Hay que poner en cuadrupedia, base, cuadrupedia, poned en cuadrupedia, base Cuadrupedia mirando hacia el suelo Base, la bola déjala Bien, cuadrupedia pero con las piernas extendidas Ahí, es parecida a la plancha Si digo flexiones, hacéis flexiones, flexiones Flexiones, doblando los codos, flexiones, las típicas flexiones Dietrich, flexiones Flexiones, Melanie, flexiones ¿Vale? Ok, si digo fin, os levantáis, vais al fin, tocáis la línea y volvéis Fin A cada una la suya Fin Baloncesto, ahí, ok, baloncesto Fin Ahora digo base, base Ahora digo cabeza, os levantáis, tocáis la cabeza Cadera, os levantáis, tocáis, ya sabéis dónde estaban las caderas, aquí, que no era aquí Aquí, cadera, espalda Rodilla, tobillo, base Cadera Es que se me había olvidado, sentadilla Bien, bien, venga, venga, sentadilla, sentadilla Vale, bien, perfecto, perfecto Sí, todo el rato hasta que lo diga Entonces, tenéis diferentes cosas aquí, no tiene que estar el balón encima de ninguna Cuando yo diga naranja, cuando yo diga naranja, cogéis el cono naranja Cuando diga amarillo, cogéis el cono amarillo Cuando diga café, cogéis el tapón ¿Vale? ¿Ok? ¿Y pelota? Bien Y la pelota significa que están aquí Eric y Arnold Eric, digo naranja Y Eric coge el cono naranja Significa que Arnold tiene que salir corriendo Y Eric, además, puede coger la pelota Y en vez de conseguir un punto, puede conseguir dos Y además, le da con la pelota Él tiene que ir corriendo hasta el final de la pista Él con el cono nada, lo ha cogido y ya está No, 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 no Se tira desde aquí Se tira desde aquí No sé, si dice amarillo te va a dar control No, no, no Siempre Siempre que diga Siempre que diga Digo, amarillo, cono amarillo, naranja Siempre es lo mismo Coge y se lo lanza El que ha ganado, coge la pelota Y se la lanza al que no ha cogido Y si digo cono, tenéis que coger los dos ¿Vale? El que no coge el cono tiene que irse para el otro lado No, solamente Es fallo, es fallo Solamente coge la pelota el que ha ganado El otro tiene que irse Si lo coge, punto negativa Y cuando dice que coge los dos conos ¿Qué? Cogen los dos conos Le dan más tiempo al otro Cogen la pelota Le dan más tiempo Quiero decir, te cuesta más trabajo porque has cogido los conos ¿Eh? Y si Si coge uno uno Dice dos conos Sentadilla Fin Base Cadera Base Sentadilla Cabeza Base Amarillo Base Venga, base Vamos, rápido Base 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 ¿Quién? ¿Quién? Ya está haciendo la base Con la mano Eso no pasa Uf 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 Mi mamá está Base Fin Base 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 Sentadilla Base Sentadilla Base Flexione 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 Base 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 Naranja Base 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 No llega Al final Mira Base 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 Es un tramposo Ya, ya Es muy difícil No Lo sé Pero es muy Si quieres yo me pongo más nefro No, no Base 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 Flexione Fin Base Base Cadera Flexione Base 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 Base, cabeza, fin, base, tapón, da igual, he dicho café y tapón, eh, venga, base, 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 cadera, base, cabeza, base, fin, base, base, café, pero dale, Alena, con ganas, Manuel, venga, base, 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 ¿qué pasa, José Manuel? No, no, que no te he oído, dime, ¿por qué ha corrido menos? ¿Por qué ha corrido menos? ¿Que no ha llegado? Ah, pues, allí teníamos, él estaba atento a esto, eh, vale, ahí estamos, base, cadera, base, fin, fin, Carlos, vuelve, al fin, venga, fin, fin, Carlos, no, no, solo Carlos, solo Carlos. Base, base, sentadilla, base, sentadilla, base, naranja. Vale, vamos a hacer la última, base, base, sentadilla, Sergio, está patentando una nueva modalidad de sentadilla, no sabemos, pero vaya, estamos, explícala, 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 eh. Vale, base, caderas, sentadilla, fin, base, café, Vale, toma, bien, contamos los puntos, contamos los puntos.